El canciller de Nicaragua, Denis Bunkada, y el embajador de Brasil en este país centroamericano, Claudio Villafañez Santos, firmaron el acuerdo que facilitará la libre movilidad de los ciudadanos nicaragüenses por territorio carioca y permitirá también incrementar las actividades comerciales entre ambas naciones. Es una medida de reciprocidad que va a facilitar precisamente la movilidad, la libre movilidad de los connacionales nicaragüenses y de los ciudadanos brasileños que visiten nuestros respectivos países con esas actividades, para esas misiones, tanto turísticas como actividades de comercio, de inversión, de firma de contratos. El canciller brasileño de Nicaragua destacó que en estos momentos, donde en algunas regiones del mundo se construyen muros, el gesto de eliminar los visados es una acción que acerca a los pueblos y a los gobiernos. Facilitar el tránsito de la gente es un gesto muy importante, un gesto bonito, un gesto que significa, que un poco enseña cómo las relaciones entre los países y los gobiernos, los países y los pueblos son buenas. La visa a Brasil para un nicaragüense tenía un valor de 80 dólares, dinero que de ahora en adelante los ciudadanos de este país centroamericano ya no tendrán que invertir para viajar al país de la zamba y el fútbol. Recordemos que según el ranking mundial de pasaportes a junio del 2017, el documento migratorio de identidad nicaragüense hacía que los ciudadanos de este país centroamericano no requirieran de una visa para ingresar a 104 países de Latinoamérica, Europa y Asia.